Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy conmemoramos el aniversario iluctuoso de un hombre cuya vida se definió por la perseverancia, por la valentía y por el amor a México. Un hombre con visión de Estado, general de división, estadista y presidente de México de 1934 a 1940. Nació en Michoacán el 21 de mayo de 1895 y falleció el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. En 1914, a los 19 años, se unió a la Revolución Mexicana. A los 25 años es reconocido como general de división y a los 39 llega a ser electo presidente de México bajo el lema México para los mexicanos. Impulsor de los derechos humanos y de la justicia social dentro y fuera del país, siguió luchando por las causas revolucionarias. Mejor semblanza de vida no puede tener un mexicano entregado a su país. Y hoy no podríamos entender muchos movimientos sociales, políticos, populares, sin su aparición en la escena política nacional. Por eso hablar de él amerita cuidado y responsabilidad. Y lo amerita aún más cuando estamos por discutir a fondo una reforma en materia de energía, que fue una de las batallas de su vida y de su gobierno. Como todos ustedes saben, esta semana hemos tenido diálogos importantes para nuestro país. Tuvimos las comparecencias del director de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Estos diálogos me han hecho pensar sobre el futuro que vamos a dejarle justamente a las futuras generaciones. Porque tengo muy claro que a esta Cámara no venimos solamente a diagnosticar el presente o a glorificar el pasado. Nuestro paso por aquí será trascendente si logramos construir un futuro distinto al que imaginamos. Por eso hoy, al recordar a Lázaro Cárdenas, recordamos esa ambición por trascender a la vida pública, por ayudar a los más necesitados, por hacer de México una nación más soberana que lo hicieron un gobernante, un hombre profundamente apreciado y respetado. Pero al hablar de él, tenemos que preguntarnos por el sentido de su obra, por las personas y las causas que defendió. Y es justamente en esta disyuntiva en la que estamos el día de hoy, ante una reforma eléctrica que se nos ha propuesto, me cuesta trabajo imaginar a Lázaro Cárdenas apoyando una iniciativa como esta propuesta. Los héroes a lo largo de la historia han defendido causas concretas, hechos y situaciones específicas, porque transformaron una realidad y cambiaron una situación. Y eso nunca se da en abstracto. Si algo sabemos con claridad de su vida, es que puso genuinamente primero a las personas y sobre todo a los más pobres. Frente a la evidencia de cómo el cambio climático ha afectado a los más desfavorecidos, no lo veo apoyando a quienes proponen continuar contaminando. Frente a las sequías que aumentan la sed de quienes ya la tienen, no lo imagino defendiendo a una empresa más cara y más contaminante. Me lo imagino pensando en qué nos haría un país más justo y un país de iguales. Por esa razón, en la bancada naranja hemos reiterado nuestra propuesta para que el Estado no pierda la rectoría de la política energética, pero que eso no implique desincentivar la participación de privados. Que haya más mercado, pero también una regulación fuerte. Y sobre todo, que el resultado del mercado y la regulación produzca un país más sustentable. En este aniversario del general Lázaro Cárdenas, recordamos su legado con afecto y respeto. En este momento de definiciones, retomamos su obra y su gobierno como referencia para ser patria. Y por eso, tenemos que preguntarnos hoy qué significa hacer patria. Para nosotros, hacer patria significa salvar a nuestro planeta. Porque no habrá nación que subsista si no construimos entre todos un mundo más limpio y más sustentable. Desde la bancada naranja lo decimos fuerte y claro. Hagamos patria, salvemos a nuestro planeta. ¿Es cuánto, señor presidente?